Ahí estamos grabando. Bueno, estamos aquí en otro video de el mes del freelancer. Estamos ahora con Brigitte. Brigitte es el recruiter, habla sobre empleabilidad. Así que, nada, te dejo ahí que te presentes de qué haces y qué te llevó hasta ahora a hacer a lo que te dedicas hoy. Bien, gracias Camila. Bueno, soy reclutadora freelance y me especializo principalmente en brindar asesorías de empleabilidad. Lo que a mí me gusta es facilitar el encuentro entre las personas y las organizaciones, que la gente pueda encontrar el empleo para el cual se formaron, lo que quieren hacer y que las organizaciones cuenten con ese talento que necesitan para alcanzar sus objetivos. A veces está un poco este desencuentro, así que me gusta ir viendo por un lado y por el otro las necesidades que hay y cómo puedo ayudarlos a que ese encuentro sea más fácil. Bienvenidos a la primera edición del mes del freelancer, un ciclo de charlas con expertos que compartirán las claves para potenciar tu carrera y destacar como freelancer profesional. Ahí aprovecho y te pregunto, ¿qué consta o qué es la empleabilidad, no? Bien, la empleabilidad, en pocas palabras, es la habilidad de ser empleables. Pero va mucho más allá de eso, uno tiene que estar en sintonía con el mercado laboral y poder evolucionar de manera autónoma los conocimientos, aptitudes, e ir valorando también las propias experiencias para mantenerse siempre en esa sintonía. El mercado laboral es dinámico, es cambiante, todo el tiempo hay cosas nuevas, entonces uno tiene que ir viendo todo ese cambio y decir, bueno, qué conocimientos me faltan, qué aptitudes son las que más me sirven, qué cosa puedo adquirir para mejorar y qué cosas necesito también comunicar, porque va en parte eso, hay gente que tiene muchos conocimientos, muchas aptitudes, pero les cuesta ese hacer saber su saber hacer y ahí las cosas se complican. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahí aprovecho y voy a empezar con algunas preguntitas para tirarle una punta a los freelancers que recién están arrancando, que recién se están encontrando con el mundo de llevar una propuesta o hacer una entrevista. Ahí te quería preguntar, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en la presentación de un CV o en una entrevista? ¿Cuáles son los puntos que a vos te parece que, en general, a los que recién comienzan les hace falta trabajar? Bueno, para mejorar el CV, algo clave es analizar el mercado laboral. Entonces, si bien yo siempre digo que la mayoría de las búsquedas no se publican y uno tiene que hacerse visible para estar visible al mercado oculto, las búsquedas que están públicas uno tiene que ir, ver qué requisitos tienen, qué conocimientos piden, qué experiencias. Y bueno, todo eso que están pidiendo ahí, pensar, ¿yo lo tengo? Sí, no, sí lo tengo. ¿Lo estoy comunicando a mi CV? ¿Cuenta todo eso? La mayoría de las veces, o quizá no la mayoría, pero sí muchas veces suele pasar que la gente tiene esos conocimientos, esas experiencias y el CV no te dice nada. Y el reclutador no es un adivino que está ahí con la bola de cristal diciendo, ah, si esta persona tiene estos conocimientos, a estos lenguajes de programación, ya realizó esta clase de proyectos. No, si uno no lo comunica en un CV, por ejemplo, no hay forma de que del otro lado se enteren. Entonces suele pasar mucho ese problema. Y en las entrevistas después, el inconveniente es que a veces no se toma el tiempo de conocer más a la empresa. Cuando uno conoce más a la empresa puede entender mejor cómo uno puede ser útil a esa empresa. Qué proyectos desarrolla, con qué clientes trabajan, con qué herramientas trabajan. Tener todo ese conocimiento a uno lo va a parar mucho mejor a la hora de la entrevista, porque vas con esa información y ya tenés clasificado todo lo de tu conocimiento. Que decís, bueno, esto es lo más importante acá, por lo que ya sé de esta empresa, todo esto mío va a ser mis caballitos de batalla en la entrevista lo primero que voy a mostrar. Excelente, clarísimo. Y ahí aprovecho para preguntarte, que es una pregunta que siempre surge en las charlas que tenemos con Fondelancers, que es, hay muchísimas plataformas, muchísimos lugares donde puedo buscar trabajo. ¿Dónde me conviene estar o dónde es indispensable que tenga una presencia? Por ejemplo, vos, ¿qué importancia le das a LinkedIn o a otras plataformas de búsqueda de empleo? Bueno, para mí, en toda estrategia laboral siempre tiene que estar incluida LinkedIn. Después, obviamente, cada cual, según el rubro, el área, va a buscar las que sean más fuertes para su trabajo en particular. Pero yo diría que LinkedIn es la base. Mismo para la propia marca personal. Si vos, por ejemplo, vas ahora a Google y te buscas, y si tenés activa esa función en LinkedIn, el primer resultado con tu nombre de apellido va a ser LinkedIn. LinkedIn a esta altura ya es como la Wikipedia que uno mismo escribe. Entonces, vos elegís qué querés contar sobre vos ahí, cómo querés mostrarte y ya tenés esa vidiera de base. Entonces, LinkedIn es la principal y de ahí va sumando otra, siempre hay que tener un plan B. Tampoco se casen con LinkedIn solamente, pero es una muy buena estrategia. Y además, te sirve como agenda, podés sumar la parte de porfolio, podés hacer publicaciones. No sé, nosotras conectamos hoy ahí, quizá durante un año no nos hablamos y yo el año próximo digo, ay, necesito una persona con los conocimientos de Camila, te llamo, te consulto o te pido un consejo y te voy a poder encontrar más fácil, mismo por tu nombre de apellido o por las cosas que sabés o que hiciste. O, uy, quiero conectarme con alguien de Velo. Mirá, está Camila, hablo con Camila. Entonces, LinkedIn siempre, siempre base y después, bueno, ir analizando cuáles son las que más me conviene de ahí de refuerzo. Excelente, clarísimo. Sí, nosotros en Velo decimos mucho que hay mucha gente que entró, por ejemplo, por Twitter en un momento porque dijo esto. Pero sí, creo que LinkedIn actualmente es como, bueno, mi Wikipedia, mi historial de que, en el trabajo remoto también, de que soy una persona real y que vengo haciendo todo esto, entonces. Sí, sí, es muy bueno. Y bueno, para ofrecer servicios, la función de ofrecer servicios está creciendo, está mejorando mucho. Bueno, entonces, está bueno también explorarla, mantenerlo activo, contar lo que uno hace y, obviamente, hacer redes de contactos porque, además, gente tenemos en nuestros contactos, más gente nos va a poder ver. Entonces, es integral, ¿no? Hay muchas cositas para ir puliendo, pero LinkedIn en ese sentido está muy, muy buena. Ahí me tiraste justo el pie para la siguiente pregunta. Es como que, ¿cuán importante eres vos o cuánto crees que influye el networking para un freelancer o para un profesional independiente o que está buscando hacerse un nombre, una marca personal, si se quiere? Es muy importante. Es muy importante porque, a ver, no somos islas autosuficientes. Siempre vamos a necesitar un poco el conocimiento del otro o la ayuda o que nos pongan en contacto con alguien, una recomendación, un consejo. Y, bueno, mismo los clientes. Los clientes son otros. Entonces, si no estamos conectados con otras personas, ¿de dónde van a salir los clientes? No, no los podemos inventar. Entonces, esa red de contactos va a ir alimentando que más personas puedan saber de nosotros. Mismo las recomendaciones. LinkedIn, encima, tiene funciones para eso también. Entonces, te llegan nuevos clientes a través de la herramienta de servicios. Son clientes que después se afianzan con uno y después esos mismos clientes te recomiendan a la plataforma. Cada cliente que te envía una recomendación, crea un enlace a tu perfil desde el perfil de ese cliente. ¿Por qué? Porque te envía una recomendación. Entonces, hasta hace más visible el poder del networking en ese sentido. Está muy completo. Usen LinkedIn, hagan networking. Los dos consejos básicos, siempre. Y aprovechando esto que vos contabas de cómo uno puede destacar sus habilidades para que el reclutador las vea más simple. Bueno, quería preguntarte desde el lado del reclutador, ¿cuáles son los mayores desafíos que encuentran hoy en día? Y cómo uno, desde el lado de personas que se postula un rol, puede hacerles la tarea más simple o algunos consejos desde ya del lado del reclutador. Acá hay mucho. Yo lo que veo más que nada es esto de que la gente no... es como que les cuesta contar lo que hacen. Es raro, pero a veces siento como que hay vergüenza de hablar del propio trabajo. Y no tiene que ser así, al contrario. Entonces, está bueno buscar la manera de que cada persona se anime a hablar más de su trabajo, ensayar la forma de contarlo. En algunos rubros pasa que de pronto se encierran mucho en el lenguaje técnico y de pronto, qué sé yo, a un reclutador que le llega a una búsqueda que no es su especialidad, se le hace más dificultoso. O quizá un reclutador junio, uno que está recién empezando y no maneja tanto ese lenguaje técnico de desarrollo, es más difícil. Pero para mí la mayor dificultad que hay es esto de que ponen el nombre del puesto y que no haya ese desarrollo de tareas, que no se hable de los objetivos que se cumplieron, los desafíos que se lograron, qué sé yo. Bueno, ese desarrollo de cada rol y, a ver, un mismo puesto en diferentes empresas puede tener implicancias muy diferentes. Entonces, está bueno contar ese detalle, esos matices que tuvo en cada lugar y a su vez a veces uno puede contar cosas que son valiosas que el reclutador sepa y quizá no las tenía en la descripción de puesto como algo que estaban buscando y sin embargo ve tu perfil y dice Ah, mira, esta persona también resolvió esta clase de problemas o tuvo trato, no sé, con estos proveedores o con estos clientes o algo que hizo que decís esto también es valioso y no lo estábamos contemplando en principio y es un plus que vos estás agregando en tu postulación o al hecho de que, bueno, te contacten para una propuesta también. Que ahí se maneja, nos manejamos mucho. Yo al menos no publico casi nada, me manejo en silencio y voy buscando y, bueno, donde encuentro gente que me parece que pueda hacer feed y que le puede interesar, ahí contacto. Pero es más que nada esto, no desarrollar sobre qué es lo que estás haciendo. Que además sirve de práctica para la entrevista, porque vos ya lo venís contando. No es que de pronto llegás a la entrevista y arrancás de cero a decir, ah, bueno, ¿qué era lo que yo hacía? Ya lo tenés practicado, ya fuiste delimitando qué es lo más importante, lo que tenés que destacar. Lo tenés ahí a un vistazo, incluso. Lo podés volver a consultar antes de la entrevista. Para mí la mayor dificultad es esa. No, no puedo adivinar todavía, entonces eso me resulta primordial. No, totalmente, totalmente. Y ahí te pregunto, aprovecho para preguntarte con todos estos, nosotros los llamamos en velo los trabajos del futuro, de que son muchos trabajos remotos y de que involucran todo un mercado nuevo. Bueno, que quizás no requieren un título habilitante, como es quizás ser contador o ser abogado. Claro. ¿Qué recomendás a una persona que no tiene experiencia y quiere insertarse en estos trabajos? ¿Qué conviene si hacer una formación, si conviene hacer proyectos independientes y mostrarlos? Creo que a veces uno se cierra en la experiencia laboral y puede demostrar mucho más, ¿no? Es verdad. Bueno, yo de base, toda persona que tenga la posibilidad de formarse más formalmente, digamos, creo que está bueno que lo hagan. Si bien hay trabajos que ya no requieren de manera excluyente un título, para mí es, si vos tenés la posibilidad de hacerlo, hacelo. Siempre te va a enriquecer mucho más. Obviamente no es la única manera. Si tu camino es, lo tenés que construir de otra forma, lo vas a poder hacer. Tiene otras dificultades, otros matices nada más. Y sí, los proyectos son muy importantes. Está bueno poder hacer proyectos propios. O incluso hay comunidades que generan dinámicas de hacer proyectos ficticios para poder practicar lo que uno hace y mismo el trabajo en equipo y la coordinación de tareas y la resolución de problemas y todo eso. Entonces, siempre que uno pueda mostrar su trabajo desde la acción es muchísimo mejor. Y bueno, y esto de participar en comunidades creo que es muy útil también, porque uno no aprende solo de la propia experiencia, sino que aprende también de la experiencia de otros. El otro ya se equivocó, te está contando su error, entonces te está ahorrando que vos lo cometas, ese error. Vas a cometer errores nuevos, pero ese no porque ya sabés cómo evitarlo. Y viceversa, vos también podés brindarle algo de tu experiencia que sea enriquecedor para el otro. Entonces, creo que va por ahí. Generar cosas, participar y sí, bueno, si está la posibilidad de formarse y tener una certificación, un título, adelante, siempre hay que hacerlo. No, totalmente. Ahí siempre charlamos con todas estas iniciativas. También la idea es, bueno, ver con qué piedra se chocó el otro para que entre todos, bueno, tenemos esta página que se llama el Camino de Freelancer, para que entre todos creemos un camino con la mayor posibilidad de saltar obstáculos que ya pasaron otros. Y sí nos pasa también en otras charlas que hemos conversado con profesionales que ahora se dedican, no sé, a la investigación en UX, pero tienen una formación de psicólogos, entonces también está bueno esto que decir de que se abren un montón de caminos con una formación académica que uno quizás antes no había pensado. Sí, y bueno, también otra cosa que pasa mucho, gente que tiene una carrera de base, hace un cambio completo de área, de rol, de lo que sea, y quizás esa carrera de base le sirve un montón y no lo están notando. Me acuerdo, hace poco había hablado con una chica que tenía una licenciatura en cine audiovisual, bueno, le fui preguntando cosas que si les habían enseñado, storytelling, un poco de todo eso, y ahora quería iniciar su camino en datos. Y bueno, los datos cuentan historias, o sea, nosotros tenemos que organizar datos para que otro tome decisiones, y si le podemos dar esa información de una manera más ordenada y contándole bien una historia, los datos son mucho más fáciles de manejar. Y vos te das cuenta que de acá podés tomar herramientas, que quizás no es que todo lo que aprendiste lo vas a poner en práctica ahí, pero tenés cosas que te sirven, y está bueno también analizar y decir, tengo acá una caja de herramientas, ¿qué herramientas me van a servir para este nuevo camino que estoy emprendiendo? Siempre hay algo útil, y a veces nos vamos a aprender de que haya mucho más de lo que nos animamos a imaginar. Hermoso, me parece hermoso esto que es para cerrar, y nada, te quería preguntar ahí si quieren ahí tener una asesoría con vos, si quieren invitarte a la charla, para dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar. Dale, buenísimo. Vamos por el camino fácil, porque mi nombre es medio difícil, pero en Instagram me encuentran como emplea.habilidad, y ahí van a encontrar a mi muñequito Madea, que es mi mascota, y ahí estoy, ahí me encuentran, y de ahí salen al resto de las redes. Y si no, vento.me barra brigid, pero sé que es más difícil, también ahí tienen todas las redes, hay algunas charlas, hay material, comunidades, amigas, hay de todo. Excelente, igual vamos a dejar cartelitos. Dale, buenísimo. No te preocupes, ahí te lo voy a estar escrito. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, me parece que nos diste un montón de herramientas valiosas que van a servir al que recién está empezando, al que quiere cambiar de rumbo, y no sabe cómo aprovechar la caja de herramientas que ya tenía. Así que, muchísimas gracias por tu tiempo y toda la información que nos diste. Gracias a ustedes por invitarme por el espacio y por toda la info útil que comparten, que es bueno que existan esos espacios. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un beso grande, gracias. 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 Gracias.